Los invito a analizar una de las noticias de la semana con fotos, videos y entrevistas de la época pudimos precisar el recorrido de Juan Guaidó al concierto del 22 de febrero. Aquí nos ubicamos en este sector, esto es Guaramito, donde habría sido la foto con los dos líderes del grupo delincuencia Los Rastrojos. En algún vehículo llegó al puente de Agua Clara, exactamente en este sector, donde fue recibido por un concejal de Cúcuta y la escolta del presidente Duque. Y de allí fue hasta la cancha de fútbol, donde tomó el helicóptero presidencial, que lo llevó hasta el concierto. Analizamos todo el recorrido en el siguiente informe. El 22 de febrero, en medio del concierto Venezuela Live Aid, el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, apareció sorpresivamente ante la multitud acompañado de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera. El ingreso de Guaidó a Colombia fue una incógnita, debido a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había ordenado operativos en su contra para capturarlo y tenía prohibido salir del país. Paramilitar autoproclamado y narcotraficante. Guaidó entró a Colombia por el corregimiento de Guaramito, zona limítrofe con Venezuela, y en donde se habría tomado las fotos con Alias el Menor y el Brother, dos líderes de Los Rastrojos, quienes eran los cabecillas de este grupo criminal en ese lugar. Él venía vía terrestre desde Caracas, en una camioneta Hilux Azul, claramente tuvo que cruzar la frontera por una de las trochas, de tantas trochas que hay. Después de recorrer en camioneta un poco más de siete kilómetros desde Guaramito, Guaidó llegó al puente de Aguaclara, en donde el concejal Juan Felipe Corzo lo acompañó con siete personas más, entre ellas dos escoltas del presidente Duque. Uno de ellos le chocó el puño en símbolo de victoria, mientras juntos corrieron hasta el final del puente, en donde otras dos camionetas lo estaban esperando. Claro que se puede. ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede! Se bajó de ese vehículo y se montó en nuestras camionetas y ahí nos dirigimos a los helicópteros que dispuso el presidente de la República, Iván Duque. Concluía así su recorrido en los caminos verdes, pues ambos vehículos recorrieron cerca de un kilómetro y llegaron hasta un campo de fútbol de Aguaclara, en donde el helicóptero del presidente Duque estaba listo para llevarlo hacia Cúcuta. Mientras se bajaba de la camioneta, Guaidó, quien ya estaba acompañado por diez escoltas, saludó a los habitantes y se subió a la aeronave. Guaidó fue llevado nuevamente en camioneta hasta el puente de Tienditas, en donde el presidente colombiano lo estaba esperando. Allí Guaidó, quien ya se había cambiado la camiseta negra por una camisa de lino blanca, se abrazó con Duque y Piñera y juntos subieron a la tarima del concierto para saludar al público.